Maldito juego, ok, vamos a ir por esta parte, no, no, no Oh si, vamos a ir por esta parte, bajamos Y que pasa gamers, estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con Minimal Freeman Un juego que está apenas en versión beta Y les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que lo puedan jugar El juego en si es gratuito Así que lo pueden bajar en cualquier sistema operativo, ya sea de 32 o 64 bits Así que bueno chicos, vamos a iniciar este juego El cual he leído que es como una copia de Half-Life Y aquí estamos Uh, que genial, a ver Ok Ok, al parecer podemos pegar, miren Ok, al parecer podemos pegar con un fierrito Y no podemos cambiar de arma Pero tenemos, podemos agacharnos Podemos encender la linterna Y bueno chicos, al parecer este juego es como una especie de Half-Life O algo así Que es esto Ok, vamos a ver Es... ¿Qué es esto? Les puedo Ok, creo que hay que agarrarlo Ok, una orange box Es caja naranja Pero que cojones Ok, aquí hay piedras Y ahí hay una cosa rara ¿Soy yo? Si ¿Qué es eso? Ok, es un perro Un pollo Ok Abre todo Perfecto ¡Wu-hoo! Ok ¡Ah! ¡Oh por Dios no manches! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte! 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 ¡Oh por Dios! ¿Qué es esto? Un pollo volador ¡Muerte! ¡Oh! ¡Uf! Pero ¿Qué es esto? ¿Estos son trozos de Shuken? ¿O qué onda? A ver, vamos a ir con esto ¡Vamos a ir con esto! ¡Vamos a ir con esto! ¡Vamos a ir con el pollo! 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 Aléjate, ok Uy, ok, al parecer Los pollos de Kentucky Fried Chicken andan atacando Por ahí Vale, vamos a checar que hay aquí oculto Hay que checar muy bien, vamos a saltar Esta parte, y al parecer se puede hacer Parkour hacia allá arriba, vamos Ok, no, cojones, hay algo allá arriba Ok, pero no lo voy a agarrar ahorita Porque pues que flojera andar subiendo Durante varios pisos por ahí Así que vamos a ir por esta parte Vamos a continuar No me asuste eso, así Los gatos no se asustan así, ok Ahora, ¿para dónde hay que ir? Vale, hay que subir por acá Y aquí hay una puerta No, no, no Ok, oh, muerte, muerte ¿Qué es esto? Este es un... ¿Qué es esto? Ok, no sé qué agarrar, pero bueno Vamos a pegarle el ropa Ok, ¿qué es esto? Estos son... ¡Oh! Una pistola, papu Ok, ¿y ahora qué se hace con esto? Se sube por aquí, entonces Ok, subimos por acá ¡Ah! ¿Cómo se sube? ¡Coño! Ahí está Ok, vamos a continuar por esta parte Que está aquí Creo que no se puede Ok, no Me asustas así, hijo de tu madre No, 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 no Ok, aquí hay otro Vamos a ver si podemos matarla Con la... ¿Cómo se llama? La... Mierda, ¿cómo se cambia de arma? ¡No! ¿Cómo se cambia de...? No me digas ¡No me digas! ¿Dónde está el arma? Arma, arma ¡Coño! Creo que la solté Ok No me digas nada Pero bueno Ya sé, ya sé ¡Ahí está! ¡Uf! Estuvo cerca Ok, no hay nada Al parecer Y ahora vamos a ir por esta parte ¡Se rompó la puerta! ¡Ábreme, hijo de tu madre! Ok, no se puede Ahí está una cajita La cual no se rompe ¡Coño! Ok, vamos a ir por esta parte Entonces quizá aquí puedo volver a agarrar la pistola ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué solté la pistola? ¡Coño! Ok, vamos a ir por... A ver Por ahí arriba no se puede Vale, por aquí arriba Creo que se podía Vamos a ir a intentar ¡Ah! Ok No puede ser Hasta hay daño por caída Ok, vamos a subir por esta parte de nuevo entonces A intentar llegar ahí ¡Coño! Que no sube esta cosa ¡Ah! Que quiero... A ver ¡Ah! Ok, no da nada Ok Vamos a ir por esta parte Subimos por aquí Corremos Subimos por aquí ¡Ay! No te caigas Ok Vale, estamos bien Y ahora mi gran duda es ¿Cómo cojones llegamos hasta allá? Ok, vamos a ir a un YOLO ¡YOLO! No nos llega Ok, vamos a dejar esa parte para luego Ok, vamos a continuar por esta parte Por aquí ya no sé por dónde ir Estoy atrapado Subimos por aquí Entramos por esta puerta Quizá por aquí Es que no me cuento Ok, no Vale, entonces no es por ahí Tampoco es por acá Entonces hay que ir ¿Qué tal si hay que subir por aquí? No Efectivamente no Ok, vamos a... ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil subir? Ok, ya está Vale, chicos Vamos a romper esta cajita Ahora se rompe Ok Entonces por arriba Por aquí es que es la única forma Pero no puedo entrar Ya sé si me agacho ¡Uy! ¡Qué demonios! O sea, ¿qué tan chico debo estar como para poder pasar esto? O sea Haz de cuenta Mi altura es como de este vuelo Me agacho Ok Entramos por aquí Salta, 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 salta 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 No No me digas que me quedé atrapado Ahí está ¡Uf! Ok Perfecto, chicos Vamos a ir por esta parte ahora Al parecer Tengo que quitarme la pistola Ah, no Así que no importa Tengo 36 balitas Así que ¡Fuck you! Vamos a entrar por esta parte No, no, no Aún no Aún no Ok Entramos por esta parte entonces Salimos por esta Y aquí Es obvio que algo está mal Así que creo que hay que encontrar un repuesto O algo así Y para eso nos vamos a adentrar aquí Bueno, ya traemos la linterna Porque las cajitas son cosas buenas Que quedan monstruos ahora Maldito juego Ok Vamos a ir por esta parte No, no, no No, sí Vamos a ir por esta parte Bajamos ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Qué pedo con esta! Ok, ya está muerto Ay, no me terminan de dar sustos Estos weyes Por esta cajita No hay nada De aquí Entonces baja aquí por nada Entonces ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Lo puedo agarrar! ¡Qué genial! Ok, ¿y ahora cómo ¿Cómo me devuelvo? Ok, por aquí la cajita No Ok ¡Ah! ¡Fucking caja! Ok, vamos a soltar esto Que está aquí por el momento Vamos a cambiar a ¡Andale! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Algo me hizo daño Ok Pinche juego En versión beta Me está troleando Así que vamos a ir Por esta parte Que está aquí Y ahora ¡Ah! ¡Fuck! Vamos a volver de nuevo Por esta parte Que está por aquí Ok, vamos Saltamos ¡Y! ¡Oiza! Vale Entonces De aquí Podría llegar por acá Pero Pero no creo No creo poder llegar Así que mejor Saltamos por esta parte Subimos ¡Oh! ¡Ok! ¡Imbécil! Ok, vamos a volver a subir de nuevo Cuidándonos de las fucking orillas Que al parecer Sí hay Y aquí nos quedamos Ok Y ahora vamos corriendo Parkour Bitches Ok, vamos a volver Hacia el generador O lo que sea Que estaba por ahí Para poder abrir la puerta Y podernos irnos al carajo De aquí ¿Por dónde estaba? Aquí estaba ¡Ah! Ok Vale Entonces hay que matar a los pollos A la antigua ¡Uh! Pero tengo una pistola Pero no tengo inmunición Así que ¡Ah! Hay un científico Ahí, hay un científico Ahí me tira ¡Ah! ¡No mames! No, 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 no Me quedo muy poca vida Me quedo muy poca vida Muerte, muerte, muerte ¡Oh! Ok Tengo muy poca vida Chicos Tengo Oh, miércoles No 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 pasas No Ok, le puedo pegar El de aquí ¡Uh! ¡What the fuck! ¡No! Me mató No, no puede ser ¿Me puedo mover? No, no pasa nada O sea ¿Ya me morí? ¿Estoy muerto? ¿O? Sí ¡Ah! ¡Demonios! ¡Y a reiniciar todo, chicos! ¡Ah! Vamos a volver A ponerle a esa pinche cosita Ahora subimos por aquí ¡Ah! ¡No me di cuenta! ¡No, no, 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 no! ¡Muerte, chicos! ¡Ah! Ahí está ¡Ah! De cada por poco se me olvida este men Ok, chicos Ya estoy de vuelta Ya después de matar a todos los pinches zombies Que estaban por ahí O lo que sea Que fueran esas bolsas De carne O pavos Como les quieran llamar Ya estamos de vuelta En esta parte, chicos Y ahora ya tenemos Más munición ¡Uh! Ok, vamos a matar a los pavos ¡Alejate, hijo de tu madre! ¡Alejate! ¡Uh! Ahí viene por atrás Ok, ya viene el jefe, chicos Vamos a dispararle ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¿Por qué de nuevo? Ok, chicos Vamos a intentarlo Una vez más Así que volvemos ahorita En esta misma parte En esta misma parte Ok, solo quiero ir por munición Esta cosa, pistola Ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio Ok, sí Lo logramos, chicos Ya vencimos al jefe Y ahora, ¿qué más hay que hacer? Ok, ya tenemos arma Y tenemos ¡Ah! Aquí hay un pinche pollo ahí Vamos a ver ¿Qué pedo? ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! Ok Ya está, chicos Ahora vamos a checar ¿Qué hay por esta parte? Que no lo chequé A ver ¿Qué se puede romper? No, no se puede romper Ok, qué mal Entonces que hay Hay que ir por esta parte Que está aquí Y el cual Ahí estaba el pinche jefe Aquí tenemos otra Orange Box A ver cómo se llame ¡Mas damos! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Demonios! ¡No tengo munición! Ok, ya está Perfecto Menos mal que se murió rápido Y no se puede romper Y no se puede romper Coño Ahí está Tenemos un arma más, chicos Y ahora vamos a checar ¿Qué hay por esta parte? Que está por aquí ¡Oh, mierda! ¡No, no, 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 no! Ahí está el corto ¡No se puede romper! ¡No, no, no, no! ¡No, muere! Ok, vámonos, vámonos, vámonos ¡Ja, ja, ja! Y... ¿Se acabó? ¿O hay otro nivel? ¿O WTF? ¡Ok! Entonces este es el final del juego, chicos La verdad me encantó Está muy divertido Nos dio varios momentos de risa Y pues La verdad ¿Qué puedo decir? Me encantó, chicos A pesar de que Los gráficos No son lo mejor Que haya visto en la vida Pues en realidad Está muy bien Está muy aceptable Y bueno Aquí dice que ya Gracias por jugar Ese es el final De la demo Así que bueno, chicos Hasta aquí se ha acabado El video de hoy Espero que les haya gustado Porque a mí la verdad Me encantó Y así que nada, chicos Nos vemos hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gazin' far Into the night ¡I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining Gracias por ver el video